En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Que la Palabra Chacarne esté con ustedes, del Evangelio según San Juan. Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la presidieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de él, él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar que aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado, es el Hijo del Dios único, que está en el seno del Padre. Como la oración letánica, como las Avemarías del Santo Rosario, nosotros en estos días de Navidad, nos repetimos maravillados y extasiados, sorprendidos de la condescendencia del Creador, el Verbo que estaba desde siempre junto a Él, la Palabra que era Dios y que existía desde el principio, se ha hecho carne de nuestra carne. El regalo de la encarnación eleva a la humanidad y restaura lo más prístino de su primera condición creatural, haber sido hechos por la mano del Padre a su imagen y semejanza. Que el Verbo encarnado restaure todo lo que en esta humanidad ha caído a consecuencia de la herida del pecado y que nosotros podamos sacar sendas lecciones de sabiduría y de humildad de este misterio de la encarnación, particularmente en tiempos de pandemia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.